A ver, y a temas de ver los monstruos, Miguel, ¿cómo te ha sentido volver de nuevo a este...? Muy contento, muy emocionado de regresar con Erika en este proyecto tan hermoso. Los monstruos para nosotros es un proyecto muy especial, muy especial, porque el tema es muy bonito, habla sobre la paternidad, la maternidad, sobre los conflictos que es criar a un hijo, y también tiene música, que Erika y yo nos conocimos justo haciendo teatro musical, así que reúne todas las características para hacer un lindo trabajo juntos, una energía juntos de los dos, que la llevamos fuera del escenario, somos amigos en el escenario, como amigos, nos sostenemos, nos apoyamos, y hay una magia muy bonita que siempre sale en el teatro, que eso se ve siempre, el teatro es algo vivo y maravilloso. ¿Y es la primera vez que basta en el proyecto? Nos vamos a Arequipa a fin de mes, y nos vamos a Iquitos en la próxima quincena de diciembre, y estamos contentos porque descentralizar el teatro es una misión que tenemos todos los artistas, productores, actores, y hay mucha gente que realmente espera, espera con mucho cariño vernos, ¿no? Entonces, vamos a estar en Arequipa el día 29 de noviembre, en el Teatro Fénix, y los invitamos a que nos acompañen, y estamos en la quincena de diciembre con dos, tres funciones en Iquitos, en el Teatro del Colegio San Agustín, me parece, bueno, ya lo confirmamos, pero vamos a estar con Gisela Ponce de León, esa es una gran, una novedad, ya la hemos puesto en redes, pero igual Gisela viaja con nosotros porque Erika está en la novela, que graba todos los días, así que no le dieron permiso, y Gisela que es una actrizota, una tremenda cantante, aceptó con gusto este proyecto, y yo soy muy feliz también de trabajar con Gisela, que ya estamos ensayando, y también es una actriz diferente, pero con esa capacidad musical, y esa entrega como actriz, que muchos compañeros disfrutamos en escena. ¿Cómo fue la voz, este Miguel? Bueno, ahorita no debería ser yo parado acá en el aire, pero de hecho creo que los dos hemos llegado muy cansados, porque por los trabajos que tenemos, no tuvimos el entrenamiento de la primera vez que veníamos con tiempo ensayando, hay que admitirlo, pero los dos somos muy chancones, llegamos al teatro temprano, ponemos nuestras pistas de calentamiento, pasamos las canciones antes de... y de verdad que cuando uno empieza y la luz se apaga y empieza la obra, hay una magia particular, hay una energía que el público te regresa, lo que tú das te lo devuelve, y siempre pienso que en el teatro esta cosa en vivo y mágica se da, y la voz se abre, y la mente se despeja, y te metes en este viaje tan bonito, porque en esta obra no puedes titubear, en esta obra es un viaje que empieza de los dos juntos hasta que termina, y no podemos pestañearlo, entonces nos entregamos al proyecto y el cuerpo, el cuerpo con el que trabajo en artista también se entrega al proyecto del público. Ahora Miguel, que sigo las redes, y que tú te pasabas de viaje, y tenías una vivita recién. Ah, sí, sí, fui a visitar a mis vacaciones que me las merecía, me fui a visitar a mi prima que dio luz allá, he estado ingriendo a mi sobrina recién nacida, y es muy bonito, porque mira, yo vengo a hacer los monstruos, y vengo así de cargarla de muy tierno, y ahora vengo a hacer una obra en la que hablas sobre que a veces cuestiones muchos a los hijos, y a pesar de que hay momentos muy divertidos, porque es un momento donde hay momentos donde te ríes mucho, la gente se sorprende del humor tan sarcástico que hay al hablar de la paternidad o la maternidad, también tiene un viaje interesante, ¿no? Hay momentos muy duros donde los papás cuentan el drama, y lo duro que es querer criar y cuidar a tus hijos de toda la violencia que hay alrededor, ¿no? Entonces, nada, ahí está la dualidad del personaje, ¿no? Yo con Miguel vengo con mi espíritu lindo, mi sobrino, mi familia de viaje, y vengo acá y mi hijo me saca de quicio. Bueno, pero tienes una sobrina que va a ser cuidada. Totalmente, totalmente, eso es lo lindo de ser tío. Vengo, los engrío, lloran, se cantan, te lo devuelvo a su mamá y me olvido el tema. Una maravilla. Una maravilla. Ok, y Miguel, ¿y ahora la televisión, por favor? Bueno, vamos a ver qué sale. Por lo pronto estoy apoyando al proyecto de Perdóname del Barrio Producciones. Estoy un poco coacheando a los niños de la novela. Me encargaron esa misión y lo estoy disfrutando mucho. Estoy aprendiendo mucho de los niños. Mira, vuelvo a ser los monstruos con la paciencia de tener niños a cargo. Todo se da por algo, ¿no? Y contento con eso. Proyectos conversados para el otro año, pero esperemos que se concreten. Por ahora, mi energía y mi mente están a disfrutar los monstruos. Mañana, miércoles 8 y el martes 14 y el miércoles 15 aquí en el Nuevo Teatro Julieta. Así que vengan. Volverá. Esperamos verlos nuevamente, amigos de Triunfo Mágico. Ya saben, entras en Join us aquí en la boletería del teatro. Y estamos mañana, miércoles 8, martes 14 de noviembre y miércoles 15. Vengan. Y gente de provincia, espérenos en Arequipa y en Iquitos, que también estaremos compartiendo esta obra maravillosa con ustedes. Muchas gracias. Gracias.